JARJARJARITO No te voy a hablar, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Vamos a invitarnos a bailar Sí señor, en especial para el Nailo Que nos acompaña en esta noche Toda la gente presente Vamos a bailar cumbia Nos entregamos, pero hasta ahí no más Aquí inicia el sabor La familia poderosa Vamos a la pista, jóvenes, dicen Esto que se llama No te contaron mal Antes lo escuchaste en pasta Ahora Cumbia, cumbia Voy a darle con sabor Ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien La familia poderosa La noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas La cena especial para Beto De la familia Hernández Trejo Una no es ninguna Para Memo, para Martín Te lo dicen Muy buenas noches Celebrando el 50 aniversario De Don Memo Y Doña Florita Son la voz La familia poderosa Vamos para el carabato Para la diosa de la cumbia Las chicas poderosas Chicas bucaneras Para los seguidores y señor Suena Y al darte ahora mismo Todas tus preguntas Instructor Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos estamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos No te salió Este es un tema más No te voy a negar De que fuera mía De que fuera mía That es un tema No te voy a negar Sie, sí, sí, sí Porque arrivede La sulla Instructor Ahora.